Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Elinistiano y soy estudiante de la Universidad de la Universidad de Madrid. En el medio de hoy hay un vacance de la Universidad de Madrid, que es la característica más importante de los temas de la Universidad de Madrid. Tenemos tres hijos. Entre ellos tenemos la cooperativa de la Universidad de Madrid. Y si la Universidad de Madrid se encarga de disputar todas las tareas que tienen que cumplir siempre con el computador de la Universidad de Madrid. La cooperativa se basa en que todas las tareas de la Universidad de Madrid, si no se en el sistema operativo, no se pueda requerir nada, ya que se trabajaría todo el sistema, porque la Universidad de Madrid no cumple las funciones para todas las tareas para que ustedes puedan ganar. La real es todo lo opuesto, es decir, si pasan las tareas de la Universidad de Madrid, el sistema operativo sucede sus tareas para que las cuales desarrollen el sistema operativo funcionan mucho mejor y veloz a la consulta. Y la última es la preferencia. El sistema operativo es descargado de formar todos los procesadores y ejecutarlos al mismo tiempo. Esto hace o realiza que estudien en menos tiempo, en la mayor cantidad posible, muchos procesos que obtenían así una mejor y veloz y avanzada del sistema operativo, que se preocupan mucho más. ¿Consulta? Muy bien. Gracias.